No dependemos de nosotros todavía, pero lo que está al alcance de nuestro equipo, el esfuerzo lo vamos a hacer hasta el final. Buenas tardes, don Manuel. Precisamente eso, ¿cuánto crece la esperanza tomando en cuenta lo que pasó con Pérez ayer y lo que pueda pasar en esa última fecha, verdad? Ya es un punto la diferencia y no sé cuánto les cambia el panorama para esta semana enfrentar ese partido. Lógicamente que nosotros tenemos, como lo dije anteriormente, tenemos que salir a ganar el partido, que es el único resultado que nos sirve y tampoco eso nos garantiza nada, pero ya, eso ya hace 15, 20 días que ya lo tenemos muy claro, que dentro de lo que pueda hacer la liga lo tiene que hacer y si se dan otros resultados, bárbaro, pero la obligación del equipo nuestro era salir en estos partidos con los puntos. Don Manuel, tal vez sea prematuro, pero es una posibilidad, en este caso Ortiz, que siga participando pese a que vuelve Palacios como titular del próximo partido y la segunda, le consultamos a Pemberton sobre el tema de la Capitanía, que por qué no la llevó él y si meneses y nos dice que hay una cábala, de parte suya, que le preguntáramos a usted cuál era la cábala. No, no, no. Esa la dejo en la interna, la de por qué no salió Patrick. Yo diría, sí, es una cábala, una cábala mía, pero nada que ver con nada en especial. y lo otro yo digo que es prematuro adelantar nada porque no te olvides que vuelve Palma está habilitado Palma está habilitado Palacio lo de Guzmán no no va a estar pero hoy el equipo hizo un muy buen juego colectivo y vamos a esperar cuanto más elementos tengamos, más posibilidades hay así que creo que vamos a estar un poco más potenciado que en este partido porque van a volver dos jugadores Saludos de Manuel, un placer últimos tres partidos de la liga han sido victorias, nueve goles a favor dos en contra, el cierre es muy bueno ¿sería una injusticia que se queden afuera? No, es que yo no pienso que vayamos a quedar afuera en mi mente no pasa eso siempre soy optimista pero el torneo se ha dado de esta manera, nosotros perdimos muchos puntos pero vamos a ver sería también uno puede pensar hay otros equipos que también pueden pensar que si quedan fuera sería injusto el fútbol son los resultados y es el momento si está para nosotros va a estar y si no lo que sí la vamos a a pelear hasta el final eso sí pero no te puedo decir si es justo o injusto Muy buenas tardes Don Manuel el último rival su rival el equipo cartaginés viene con un pequeño bajonazo por llamarlo así de rendimiento ¿siente que puede ser más fácil en el cierre o más bien lo hace más difícil ese último juego? Don Manuel Bueno el cartago ha sido hasta hace dos fechas fue el puntero del campeonato y el más el más sólido de todos hoy por el resultado no puede acceder ya al primer lugar pero es un rival muy difícil y va a querer va a querer este después de esta derrota que tuvo hoy va a querer reivindicarse con su gente y bueno y mantener por lo menos ese segundo lugar así que va a ser un partido muy difícil pero bueno nosotros ya te digo vamos a salir vamos a prepararlo esta semana con todo y lo único que le queda a la liga es ganar el partido y a eso vamos Don Manuel discúlpeme que lo saque de este momento de la competencia y demás ahora ha sido Raúl Pinto que hay un pacto de palabra para que usted siga pero que todavía no ha estampado la firma de la extensión del contrato ¿usted está esperando a ver si clasifica o no al equipo a semifinales? No, no, no simplemente hemos hablado de muchas cosas pero pero me parece que no es momento para finiquitar nada porque primero hay que terminar el torneo y después y después ver ¿no? no quiero no quiero que la liga se ate en absolutamente nada y y yo no no salirme de lo que es el torneo después que termine nos vamos a sentar a conversar porque si hemos hablado de jugadores y de todo lo que puede ser el próximo torneo de la liga le he dado algunas opiniones pero pero si hay una buena una buena relación pero me parece que no es momento ahora de estar definiendo profesor hoy fue una liga deportiva de la jolense que aportó mucho pressing y un juego de primera intención ¿es parte de lo que quiere usted en el cierre del campeonato para esta liga deportiva de la jolense? Bueno hemos mejorado en algunos aspectos hemos mejorado en algunos aspectos por ejemplo en nuestra cancha nos costaba ganar hoy la liga retomó hace unos cuantos partidos que retomó su 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 supremacía en su estadio y eso es muy bueno sentirse sentirse locales el apoyo de la gente ha sido extraordinario yo digo que en esto siempre la liga siempre se ha caracterizado pero en estos en estos últimos partidos con Uruguay allá que fue muchísima gente hoy vino muchísima gente que nos que nos apoya entonces hemos mejorado el equipo tiene algunas cosas que antes no está haciendo algunas cosas que antes no las hacía pero bueno vamos a ver si nos alcanza ¿no? en este último partido gracias